Hola, mi nombre es Val Vega y hoy les estaremos enseñando cómo mezclar y aplicar Reish Magena, que es completamente 100% natural y no contiene ningún químico dañino como peróxido, parabén, amonía, sulfate o alcohol. Es simple y fácil de hacer. Lo único que necesita es un paquete de Reish Magena que incluye un par de guantes y aceite de Reish Magena para ayudar a condicionar el cabello. Próximamente le estaremos aplicando la mezcla de henna a nuestra modelo Shalini. Una vez abrimos el paquete, verás que los guantes y el aceite de Reish Magena ya están proveídos para usted. Vacía el polvo de henna en el envase y gradualmente añada agua. Y el aceite de Reish Magena. El aceite de Reish Magena ayudará a suavizar su cabello y le dará un aroma exquisito. Mezcle hasta que la henna se convierte en una consistencia pastosa para que se pueda pegar al cabello. Déjelo sentar por 30 minutos. Para mejores resultados, lo puede dejar más tiempo. Antes de comenzar, aplicaremos una crema como vaselina para prevenir manchas en la piel o frente. Recuerde usar los guantes proveídos para evitar colorar sus manos. Primero, vamos a dividir su cabello en cuatro secciones para aplicación más sencilla. Ahora comenzaremos a aplicar la henna. Comenzando en la sección más baja de su cabeza, aplique la henna con sus manos o peinilla. Quieres comenzar con la raíz y bajar dos a tres pulgadas a la vez. Continúa hasta llegar a la punta del cabello. Mientras se acerca la frente, aplique la mezcla con delicadeza para evitar manchas en su piel o frente. Finalmente, deje la henna puesta por 30 minutos. Para mejores resultados y colores más vibrantes, la puede dejar más tiempo. Luego, lave su cabello solo con agua hasta que ésta esté totalmente traslúcida. Proceda en lavar su cabello con jabón y acondicionador. El acondicionado natural de henna hará que su cabello sea liso, suave y radiante. Para mantenimiento, les recomendamos que Reish Magena sea aplicado una vez al mes. Asegúrese de entrar a nuestra página de web para más información. Gracias y esperemos que disfrute el secreto más oculto de la naturaleza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!